¿Qué es el carnaval de Jujuy? ¿Qué es el carnaval de Jujuy? ¿Qué es el carnaval de Jujuy? En Córdoba, así que muy contentos. Anoche estuvimos en Cosquín con la delegación, en Postales de Provincia, así que con muy buena respuesta del público, así que realmente es indescriptible lo que uno siente arriba de ese escenario. Y bueno, y acá también en Carlos Paz, que estuvimos el año pasado, y la gente realmente responde y se prende a la alegría de Jujuy, ¿no? Del carnaval jujeño. Vale destacar toda la tradición que lleva esto, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estamos haciendo acá en la peatonal es representar lo que son los carnavales en las calles, de invitación en invitación, que se hacen de casa en casa. Y entre esa invitación va una banda tocando y va toda la familia, todos los amigos y toda la comparsa, digamos, detrás de una bandera, llevando el carnaval de casa en casa. ¿Cuántas personas integran esta comparsa? Bueno, ahora tenemos 40 personas, ahora 40 personas que vinieron de Jujuy y algunos chicos de acá de Córdoba, así que vamos a ver, esperando, ¿no? Que sea la hora de largar y bueno, para que disfrutar de la alegría del carnaval.